El presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado, Víctor Merari Sánchez Roca, aclaró que los yucatecos no pagarán nuevos impuestos en 2019 e indicó que lo que se aprobó fue una actualización de precios. No hay aumento de impuestos. En el tema de derechos, también quiero ser muy enfático, no subieron las actas de nacimiento, no hay aumentos en las entradas a los centros de cultura. Dijo que la actualización de costos es algo normal, pues señaló que son diversos los factores los que determinan los incrementos. Sin embargo, comentó que en el caso de las licencias de conducir se otorgan descuentos del 50% a quienes ganan menos de 10 mil pesos mensuales y del 100% para las amas de casa. Hay personal que está trabajando ahí, hay un costo en el aumento de materiales que sirven para expedir las licencias, vaya todo lo que implica el expedir la licencia tiene un costo y es únicamente un costo de actualización que pasa en todos los gobiernos, por eso no hay que asustarse ni alarmarse, es una actualización normal y eso pues quiero que le quede claro a todos los yucatecos. Al opinar sobre las declaraciones del diputado de izquierda Alejandro Cuevas, Sánchez Roca manifestó que es irresponsable decir que el ciudadano no debe pagar impuestos. De todo lo demás se me hace una irresponsabilidad de su parte, pues decir que no deben de haber impuestos ni derechos, sería evidentemente el mundo ideal para todos, pero sin embargo todos los gobiernos, todos los municipios y todos los gobiernos estatales cobran impuestos y derechos. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.